de la mañana. Volvemos al piso de Radio Rebelde, son las nueve y treinta y cuatro de la mañana y seguimos, por supuesto, con lo que tiene que ver en cuanto a las informaciones y a los temas más importantes del día. Uno tiene que ver, por supuesto, con el anuncio que se daba en el medio de la sesión por el aporte extraordinario de las principales fortunas y tenía que ver con que el gobierno enviaba un proyecto de ley, la iniciativa de la interrupción voluntaria del embarazo, pero que además el Poder Ejecutivo lo hacía el martes junto a otra ley, la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el embarazo y la primera infancia. Estos dos proyectos de ley se girarían juntos y tienen que, y tienden a resolver este debate que en la Argentina tiene mucho tiempo, pero que en, podemos decirle que en el lapso de los últimos cinco, seis años, se ha instalado de manera muy fuerte por parte del movimiento feminista y que cualquiera que haga política no puede evitar tomar una posición. por eso la tenemos en comunicación a Claudia Perugino, ella es abogada feminista, especialista en violencia de género. Claudia, te saluda, Julián Saúd, Nicolás Dulcich, Nicolás Blanco de Revista Martía, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias por atendernos, Claudia. Lo primero que nos gustaría poder entender es este proyecto, el que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo, tiene que ver con la campaña que lleva adelante el movimiento feminista, tiene que ver, ¿hay alguna modificación del proyecto del año pasado que no pudo, que no pudo salir? Sí, bueno, el proyecto de ley enviado al Congreso el día martes con, bueno, el apoyo y el acompañamiento del feminismo nacional y popular, que bueno, salimos a la calle el martes, no solo para acompañar este proyecto de ley, sino la presentación de este proyecto de ley por parte del presidente, sino también el paquete que se iba a tratar el martes, que nos parece básicamente un paquete que tiene que ver con la justicia social. El proyecto de ley del presidente tiene que ver con el proyecto de ley de la campaña, se introduce algunas modificaciones, cosa que en nuestro caso vemos que, bueno, la política es el arte de la negociación y, bueno, el objetivo nuestro es que se legalice finalmente el aborto en nuestro país, porque consideramos que es una gran deuda que la democracia tiene con las mujeres y los cuerpos gestantes y, bueno, si hay alguna cosa para reformar, se la reformaremos en el futuro, pero la ausencia hoy es que el aborto sea legal. Así que sí, introduce leyes, el proyecto entra con otro proyecto de ley llamado Mil Días, en el que el Estado garantiza determinadas prestaciones para las mujeres y las personas gestantes que quieran llevar adelante el embarazo, que quieran tener a sus hijas o sus hijas, nos parece absolutamente ilógico, nos parece que el Estado tiene también la responsabilidad de garantizarle derechos a las personas que quieran seguir adelante con su embarazo y quizá este haya sido uno de los puntos a negociar para que, digo quizás porque la verdad que no tengo información, pero me imagino que debe ser así, así que bueno, estamos a la expectativa en los próximos días del tratamiento de la ley, nos parece que tiene que ver, el 25 de noviembre es el día internacional por la erradicación de la violencia contra las mujeres, el 10 de diciembre el día internacional por los derechos humanos, me parece que sería un buen corolario para un año tan duro que hemos vivido todas las argentinas, coronarlo con con esta ley que amplía derechos, que otorga derechos y que fortalece la igualdad de la ciudadanía de todos. Claudia, ustedes, por lo que decís, no está clara la fecha de cuándo el gobierno, no el gobierno, sino en este caso la Cámara de Diputados llevaría adelante en materia de agenda legislativa el día de la votación, eso no está la información, ¿correcto? Hasta ahora no, no tenemos la información, pero bueno, nos parece que eso es inminente, ¿no es cierto? Que la presentación de Alberto y todo lo simbólico también, ¿no? Del martes, su cordata verde, acompañando el color de la lucha. ¿Te sorprendió? ¿Te sorprendió que sea el día del aporte, sea el día que se daba anuncio al proyecto de ley enviado al Congreso? Mira, el martes fue el día de las militancias y me parece que nos merecíamos las militancias feministas esta noticia. Me parece que en el 2018 lo tuvimos ahí con la certeza de que el aborto sería ley en el marco de un gobierno nacional y popular. Acá un reconocimiento también a nuestra constructora Cristina Fernández de Kirchner, que posibilitó esta realidad de hoy, de este gobierno, de que Alberto no se ha gobiado, a él con un compromiso fuerte con esto. La verdad que nos lo merecíamos. Quizás sí nos sorprendió porque muchas veces no reconocía nuestra militancia y nuestra lucha. Quizás en ese sentido sí fue una sorpresa, pero sinceramente fue una de las promesas de campaña de la fórmula Fernández Fernández, de modo que bueno, teníamos esa expectativa de que antes de fin de año el proyecto llegara a disfrutar muchas más alternativas no había, y bueno, insisto, como día de las militancias, fue el mismo lo histórico o no, reconoció las militancias feministas. Totalmente. Y la verdad que lo del 2018 fue realmente histórico. Nosotros no tomamos dimensión, pero las que tenemos posibilidades de andar por otros países, perdón, el aire acondicionado me mata, las que estamos por otros lados, que la verdad que nos sienten a las argentinas, a los feminismos argentinos como referencia regional, fue muy muy fuerte toda la movilidad, fundamentalmente de las filas, lo que nosotros decimos, los sectores juveniles que apoyaron fervientemente este proyecto. Claudia, dejame preguntarte en función ahora de las posibilidades reales de este voto. La vez pasada no logró superar la cantidad de votos necesarias para ser aprobado. ¿Cómo lo están analizando? Supongamos que en diputados salga, pero el tema del Senado es un lugar complejo para la votación del aborto. ¿Hay algún análisis con respecto a esto o todavía es todo muy prematuro para sacar conclusiones? Mira, el mayor análisis que tenemos es que tenemos una aliada presidiendo el Senado. Una aliada que no es menor, es la dos veces presidenta de la nación, que lidera la fuerza política oficialista y que es una mujer con una estrategia política. Bueno, yo no voy a contarles a ustedes quién es Cristina Fernández. No, no, pero me parece interesante porque incluso, perdóname Claudia, metés un elemento interesante. Cristina, ¿le hicieron cambiar el voto a ustedes a Cristina? Eso me parece interesantísimo en términos políticos. ¿No es alguien que, podíamos decir, desde el principio pensaba en, podíamos asociarla a la idea del aborto? Incluso ella lo ha contado varias veces. Sí, también tener en cuenta que Cristina es una líder política que escucha a la calle, que escucha a los sectores populares y que, bueno, ella misma se conmovió con la movilización, nosotras mismas en pelea. Yo integro la campaña nacional para el derecho al aborto de mi fundación, como militante siempre en la calle reclamando este derecho y la verdad que lo del 2018 nos sorprendió a nosotras mismas. No podíamos creer lo que habíamos generado durante tantos años de reclamo, este clamor de las pibas, de los actividades. Yo hoy veo los pañuelos verdes en las mochilas y me dejo de conmoverme porque durante mucho tiempo tuve que explicar qué significaba la campaña y recibir ataques ella mismo, ¿no? Una vez en las redes pité alguna cosa. Bueno, la intendenta Mayra Mendoza fue ayer eje de ataques, de agravios desde los medios hegemónicos porque, bueno, la columna de Quilmes tenía una bandera impresionante verde, ¿no es cierto? Quilmes es bajo el lema de Quilmes es feminista y sabemos que la ampliación de derechos a muchos sectores les molesta, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que sí, que Cristina lo manifestó en su discurso en 2018, que a ella, sobre todo sus nietas, ¿no? Le habían estado pensando de qué explicación le iba a dar ella el día de mañana acerca de su voto y me parece que tiene la capacidad también de entender que más allá de cuestiones personales, aquí se trata de ampliar derechos de construir ciudadanías, de igualdad, el acceso a decidir sobre nuestras cuerpas y en ese sentido, sobre el voto de Cristina y en ese sentido digo que allí tenemos decidiendo la nueve carna de senadores a una diada, que va a ser lo que tenga que hacer para... Perdóname, estamos con Claudia Perullero, abogada, militante feminista, perullino, perdóname, Claudia. Pero yendo a la Cámara de Senadores, donde más allá de Cristina, que es una aliada, como vos decías, y además preside la Cámara Central para que este proyecto tenga posibilidad de salir. Pero hay que convencer a otros, digo, pero me parece muy interesante por eso que Cristina es alguien que cambió la opinión, porque si habláramos de que las posiciones son estancas, bueno, no hay nada que hacer, ¿no? Si no hay nadie que cambie de opinión, entonces ¿para qué da el debate? Me parece que justamente la idea del gobierno de llevar adelante al lado de la ley de interrupción del embarazo, la ley de los mil días, tiene que ver con tratar de generar un puente y poder avanzar en el debate. ¿Vos creés que va a haber, del otro lado, podemos decir los pañuelos celestes, podemos decir los que no están a favor del aborto, un acompañamiento a esta nueva reedición del debate? ¿Crees que va a haber modificación, los necesarios para que se apruebe? Yo creo que, bueno, que el proyecto de los mil días viene a sanjar también esto, ¿no? Acá nosotros no queremos obligar a nadie a abortar, acá nadie quiere obligar a alguien que no quiera maternar a hacerlo. Tampoco queremos que el Estado obligue a quien tiene el deseo de interrupción del embarazo a seguir adelante. Lo vemos como una grave violación a los derechos humanos, ¿sí? Es una de las modalidades de violencia contra las mujeres, y esto de obligar a alguien a quien no quiere seguir adelante con un embarazo a abortar. Sabemos que los métodos antipositivos fallan, sabemos que muchas mujeres son víctimas de violencia sexual también, por eso llegan al embarazo, sabemos que las condiciones de una persona pueden cambiar, yo puedo decidir hoy tener un hijo y mi condición en un mes, en unos días, puede llegar a ser otra, y puedo sentir la necesidad de interrumpir el embarazo, de modo que sí. Y la política, como decíamos recién, ¿no es cierto?, es parte de convencer a otros, y me parece, sí, yo lo planteo, me parece que el proyecto de los miliares es esto, bueno, les que quieran seguir adelante, bueno, aquí tienen el acompañamiento del Estado. Y después también quiero decirles, a mi criterio hay sectores antiderechos que están en plena ofensiva contra, que siempre lo han estado, ¿no?, en plena ofensiva contra las mujeres, contra los feminismos, y fundamentalmente contra los sectores populares, que no van a modificar su voto, y tienen realmente un espíritu antidemocrático, en contra de las garantías de los derechos de las mayorías, de modo que, bueno, hay un sector que, y me parece que el pañuelo celeste fuertemente tiene que ver con esto. Nadia, muchas gracias, mucha suerte. Perdón, el pañuelo celeste tiene que ver con los antiderechos, y me parece que el verde tiene que ver con la libertad de elección, con la libertad de poder decidir sobre nuestros cuerpos, y me parece que esto, la convicción de que el aborto será ley en un gobierno nacional, popular, democrático y feminista como este. Así que, bueno. Claudia, muchas gracias. No va a ser la única vez que sigamos este tema, bueno, desde Amartya, y por supuesto de todas las iniciativas que llevan adelante las mujeres de Amartya, así que gracias por explicarnos un poquito esto, que recién empieza, ¿no?, porque este debate va a ser muy largo. Un abrazo enorme para vos y todas tus compañeras. Bueno, gracias. Esperemos que no sea tan largo, ¿no?, porque la verdad que en el 2018 se debatió, ya nosotros decimos, ¿no?, la calle ya lo realizó, ahora falta que lo legalice el Congreso, y que dé una muestra de democracia, de orientación de derechos y construcción de ciudadanía para todos. Así que, bueno, gracias por los minutos y, bueno, a sus órdenes, por lo cual lo quieran. Un abrazo enorme. Muchas gracias, Claudia. Adiós. Igualmente. Era Claudia Perugino, abogada feminista, especialista en violencia de género. Hay que decir algo, no solamente por las muertes, digo, porque también se empieza con la discusión si murieron tantas, si murieron tal, y cómo sabés. Se trata también del miedo de una mujer ante esa situación. Se trata también de los malos abortos hechos que no matan a las mujeres, pero después la imposibilitan para volver a gestar. Se trata también del deseo de ser madre. O sea, para querer ser madre también hay que tener el deseo. ¿Qué derecho tiene ese niño que va a nacer en un contexto donde no es deseado? Bueno, digo, hay muchos debates de mucha profundidad que es necesario que la sociedad tome seriamente. Ojalá esta posibilidad nueva que se da en el Congreso, con una mirada muy interesante por parte del Gobierno, de poder, de alguna manera, decirle a los que consideran que están en contra del aborto, decirle, bueno, acá hay en la ley un proyecto para llevar adelante el que quiera gestar. Pero también esté la posibilidad para el que quiera interrumpirlo. Y de esta manera, no tomar la parte por el todo, sino poder entender lo complejo que es y que las madres tengan las dos opciones. Tengan las dos posibilidades. Pero que nadie tenga la posibilidad, y esto sí debe ser una prohibición, de decirle al otro, en este caso a la otra, qué tiene que hacer.